Bienvenidos a Skulinari, la escuela online de gastronomía que transforma personas y conecta culturas. Aprenderás con los mejores expertos de este sector y descubrirás el catálogo online más amplio de temáticas en torno a la gastronomía. Todas las semanas publicamos cursos nuevos. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudará a entender mejor este apasionante mundo. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos, hoy viene a tomarse un café con nosotros Daniel Álvarez, pastelero, chocolatero, especialistas en masas y es propietario de la pastelería Dalua en Elche, Alicante y miembro de Relé del Ser. Hola Dani, bienvenido y gracias por aceptar nuestro café de hoy. Hola Lorena, que va, que va, gracias, gracias a ti porque no te imagino lo que me gusta tomar café. Yo soy súper, súper cafetero y si encima me lo voy a tomar con un bollo y hablando de pasteles y bollos o pastilla general, pues mira, más a gusto no puedo estar, mejor que mejor. Pues mira, de hecho, siempre preguntamos a todos los que venís al episodio del podcast que cómo os gusta tomar el café. Tú ya me has dicho que eres súper cafetero, pero ¿tienes alguna manera o algún ritual específico para tomar café? Tengo muchos, ¿eh? Para el café. Hay curiosidades que me he dado cuenta con el tiempo. Mira, yo para desayunar tengo que hacer un café con leche que esté bien lateado y normalmente sin azúcar o con un poquito de azúcar moreno. Después de comer me tengo que tomar un café solo, siempre me lo tomo, que es algo que me da un poco de manía porque en cualquier restaurante o donde voy a pedirlo siempre me lo traen después del postre. A mí me gusta tomar el postre y el café a la vez y me tomo un cafetito súper, 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 súper corto, medio ristreto, sin azúcar, combinado con el postre. Y luego, para merendar y agua, me tomo un cappuccino y con un poquito más de azúcar, un poco más dulce que me anime la tarde. Oye, pues está bien, ¿no? Ya tenemos aquí las tres. Sí, mínimo tres cafés, tres, cuatro cafés como cada día. Y es que no hay una sola manera de tomar café, tío. No sé si este es el del episodio 130 y no sé cuántos y yo creo que pocos repiten, ¿no? En la manera en la que toman café. Algo muy curioso, perdón que te interrumpa. Cuando acabes de comer, y podéis observarlo todos, ¿eh? Terminamos de comer. Nadie va a pedir dos cafés iguales. Somos ocho, solo, solo descafinado, corto, con hielo, de máquina. O sea, por Dios, nadie va a pedir dos cafés normales. Así es, pobres camareros que siempre tienen un buen. ¿Y lo acompañas siempre de algún bollito o no? Y otra cosa que tengo la ventaja también, de como he vivido el mundo de la pastelería desde que soy pequeño, o sea, desde que nací toda mi vida, pues yo cada día desayuno de una manera diferente. Y es algo súper curioso porque es otra cosa que a los he observado, ¿eh? Mira, tú cada día comes. Vas a tu casa o al restaurante o al menú y vas a comer por lo que te apetece. Pedirás, pedirás cada día una cosa. Lo mismo para cenar. Siempre pedirás. Es difícil que tú cenes dos días seguidos lo mismo. Pero a que seguro que sí que desayunas cada día lo mismo. No, no, totalmente. Es verdad. ¿A que sí? La mayoría de la gente, yo intento que no, y a mis hijas también las intento tener como... Pero es verdad que la mayoría es ya como el desayuno es como el... Claro. Igual porque estamos en este mundo, ya te fijas. Sí. Y bueno, es rica hacer también mi desayuno cada día una cosa. Claro, yo estoy en Dalú, cada día me levanto y pues un día una ensayimada, otro día un croissant. Pero sí, porque lo tengo delante y lo he vivido, pero mi tendencia es a desayunar cada día lo mismo. De hecho, tenemos clientes en Dalú que están viniendo 20 años y todos los días desayunan lo mismo. Sí, sí, sí. Y además esto es como muy de cliché, ¿no? Pero cuando vienes al bar, ¿no? Y dices, Pepe, lo de todos los días, ¿no? Lo de siempre, lo de siempre. Lo de siempre. Sí, pero para comer y para cenar no lo harás nunca. No, exacto. Pues mira, nunca me lo había planteado perfectamente. Es muy curioso, ¿por qué será? Pues porque en España tenemos bollo muy bueno, cinco rasacitos muy buenos. Sí, pero el que es de barrita de pan con tomate, también es de barrita de pan con tomate toda la vida. Porque estará bueno también, sí. También, si repito, es porque estará bueno. Sí, sí, seguro. Pues, bueno, antes de empezar, me hace muchísima ilusión que estés aquí porque eres uno de los profesores de Skullinari más antiguos que tenemos, ¿no? Que ya vienes de la época de Creative Signature, que ya te apuntaste al carro de hacer un curso y luego te preguntaré cositas sobre esto. O sea, que me hace mucha, mucha ilusión que hoy grabemos aquí. Entonces, pero para quien no te conozca o quien te descubra hoy por primer día, cuenta quién eres. Vaya, mira, pues según a quien le pregunte, según mi madre creo que soy el mejor pastorero del mundo. Luego, sí que es verdad que soy el mejor pastorero de mi calle, también porque soy el único. Y además de eso, pues la verdad que, mira, ya hablando un poco más serio, pues llevo toda mi vida. Ya te he dicho antes, yo nací, mi bisabuelo era confitero, mi abuelo molinero, mi padre le pilló un poco ya pues la posguerra y tal. Y hice lo más pastelería como pudo. Y yo he mamado la pastelería desde niño, sobre todo la pastelería tradicional. Entonces, pues a partir de ahí empecé a interesarme, me gustaba mucho, empecé a viajar, a hacer cursos. Por eso también cuando Scullinari, al principio, Creative Signature me propuso hacer curso y formación, me gustó tanto. Porque yo había hecho también mucha formación antes para Barry Callebaut, para Cacabarri en este caso, escribí un libro con Bilbo, que se llama Sweet Devotion, en el que descubro todo el mundo de las masas. La parte de vocación, la parte formativa es de vocación. Me ha gustado porque como cuando empecé en este mundo me costaba tanto, que luego siempre he intentado ponerlo fácil para que, bueno, que empiece, que tenga otros problemas. Pero por lo menos los que yo tenía, que no los tenga. En fin, los problemas siempre tendremos, ¿no? Pero tenga otros. Sí, pero dejarlo lo más claro posible. Pero yo creo que eso, y a mí me pasa un poco, ¿no? Yo siempre digo, ya mi pasión es la cocina y mi vocación es ser profesora. O sea, y hay gente que sabe explicar y que sabe ordenar. Y yo creo que en tus cursos se nota, ¿no? Que tienes esa vocación como de enseñar, de profesor. Sí, 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 no, eh, sí, no. Tengo tenido suerte de dar siempre con buenos profesionales porque lo que me gusta es compartir más que enseñar. También estuve un tiempo de profesor de pastelería como más básico y esto, o sea, empezar con los chavales, creo que es demasiado serio. O sea, empezar con chicos más jóvenes, despertarles en ellos la vocación. Lo que es la formación pura, 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 creo que debe ser aún mucho más vocacional por encima de la pastelería. Yo creo que al final ha sido un pastelero con suerte, que me ha gustado compartir. Y claro, si yo enseño a otros profesionales, pues hay como un diálogo. O sea, yo enseño, tú me dices si consigo abrir la lata, ¿sabes? De la confianza. Y hablamos los dos. Bueno, es súper chulo porque aprendo, enseño, te satisface. Y claro, al final, todos los que estamos viendo en el mundo de la pastelería, de pequeños, de que nacimos de alguna manera, lo que queremos es que el oficio se engrandezca y podamos llegar a todos. Y cuanto mejor hecho, mejor. Y esa es mi idea. Aparte, también es un poco egoísta, también te digo. Por favor. Una parte egoísta. En compartir, hombre, ¿no? Sí, sí, yo tengo mi particular lucha con el producto bien hecho contra las grandes superficies que ahora hacen mal. Entonces, porque mucha gente me dice, ¿cómo compartes? ¿Cómo das tu receta? Digo, sí, sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aliarnos entre nosotros, entre los pequeños, y quitar cliente a la gran superficie, a la gasolinera, a la distribución. Y a lo industrial, en realidad. A lo industrial. A lo industrial. Digo grandes superficies, me refiero más a lo mal hecho, a lo industrial. Sí, y enseñando a la gente, al final, es cuando se dan cuenta, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no come otra cosa porque no lo conoce. Pero cuando realmente lo conocen, hay que ser muy burro, ¿no? Con perdón, pero para no darte cuenta de la diferencia. Entonces, en cuanto te das cuenta de la diferencia, es, ostras, dices, esto es diferente. Esto, o cocinar en casa, o hacer este plato, o incluso cuando yo vaya a comprar en algún sitio, ya tengo unas nociones, ¿no? Entonces, yo creo que, efectivamente, ¿no? Lo que dices tú es así. Y la vocación nuestra como es culinaria también es esto, ¿no? Es compartir ese conocimiento para que la gente pueda tomar decisiones mucho más informadas. Sobre cómo se alimenta, sobre lo que come, etcétera, ¿no? Y esto es una lucha que, desgraciadamente, comemos muy mal en los países, entre comillas, desarrollados, pero que yo creo que estamos poco desarrollados en ese sentido y hay que informar y hay que formar y hay que enseñar mucho más a la gente, que sepan lo que es bueno de verdad. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahí hay dos ventajas que ofrecemos desde los cursos de formación, ¿no? Con el culinaria, por ejemplo. Y es que, por un lado, yo ofrezco compartir mi conocimiento a profesionales. Entonces, también es verdad que lo hacemos para gente más amateur, ¿sabes? Con inquietudes que tengan de hobby en la pastelera, que cada vez, afortunadamente, hay más. Hay más, sí. Y, además, si conseguimos llegar a que más profesionales lo hagan bien, más gente por hobby lo haga bien, también se va a valorar mucho más el trabajo. Para todos, por supuesto. Se conoce. Y cuando conoces, lo valoras. Exactamente. Mira, el otro día me decía a mí un amigo, dice, es que cada vez hay más cafeterías de especialidad. Como que parece que se había como vulgarizado, digo, ¿no? Si es que es bueno que haya más cafeterías donde hacen bien café. Porque la gente, claro, va a saber que lo de antes no era café. Y si ahora lo saben, pues pasa lo mismo con la cocina, pasa lo mismo con la pastelería, ¿no? O sea, que un croissant bien hecho no venga envuelto en un plástico dentro de otra bolsa y sepas cómo tiene que ser la textura, el sabor, etcétera. Oye, pues eso es bueno. Cuanto más haya, mejor. Pero eso no es egoísta. La parte egoísta te decía, al final, divulgo por las cosas bien hechas porque nos va a ir mejor a todo el sector. No es un egoísmo mío, sino mío como Daniel o como Adalúa, sino como el sector general. Porque al final es compartir para hacer algo bien hecho. Y esto también es la responsabilidad que tenemos ya todos de hacerlo bien. Porque al final se nos va a comparar con un establecimiento artesano, alguien a hacer las cosas bien, que cuida el producto, cuida el detalle. Te van a mirar con lupas. Si no estamos a la altura, también lo hacemos mal a todo el sector. Sí, sí, no, totalmente. Y en el proceso gana el cliente final también. Porque come mejor y sabe lo que está comiendo. Que eso también es bueno. Sí, sí, sí. Mira, hay un ejemplo que pongo muy claro y muy directo. Mira, por ejemplo, en un croissant. Nosotros, yo creo, como pastelero, mi labor, mi intención no es alimentar. Yo no quiero que te alimentes con nuestras creaciones. Yo lo que quiero es aportarte un rato de felicidad y un rato agradable. Entonces, mira, te pongo, por ejemplo, un croissant. Si tú haces un croissant mal hecho, normalmente cuando tú vas a pedir un bollo, un croissant, en este caso que estamos hablando, tú lo que buscas siempre es como un volumen, que tenga un volumen, un volumen X. Miras y, bueno, pues tiene este volumen. Lo que tengo que conseguir con una buena masa, una buena preparación, un buen laminado, una buena formación definitiva, es tener un croissant lo más grande posible con el menor peso. Y aquí es cuando digo que ganamos todos. Porque si está con el menor peso posible, el mayor volumen, lo que tengo es el cliente come menos, porque al final tú visualmente vas a pedir por volumen, el cliente come menos, pero va a estar más bueno y más crujiente. Con lo cual, le engorda menos, está más bueno, está más crujiente. Y nosotros, al tener también mayor volumen, pues también ganamos más. Es un ganar todos. Sí, sí, sí. No, totalmente. Es un ejemplo tonto, pero claro. Sí, no, no. Otra cosa es que yo te quiera vender algo para que tú te alimentes. Al final 100 gramos son 100 gramos y yo te voy a vender al peso. La mayoría, ¿eh? No tenemos que alimentar. Queremos darte placer. Y el placer, al final, bueno, pues sí. Y con los ingredientes. Sí, claro. Sí, sí. Nota, pues bueno, si usamos los mejores ingredientes, la mejor mantequilla, la mejor manera de hacerlo, para ganar todos. Y nos contabas ahora, ¿no? Que desde... La pasión viene un poco de genética, ¿no? Desde tu bisabuelo, pero la pastelería la montan tus padres, ¿verdad? Dalúa la montan mis padres. Sí, sí, sí. Mis padres, además, Dalúa. El nombre de Dalúa viene de los años 90, 80. O sea, de los 80, 90. Entonces, 80, 90, pues era muy típico ponerle el nombre de las iniciales de los socios. Sí. El Barjoma, pues de José y Manolo, Manola. Y entonces a mis padres se les ocurrió Dalúa, que es el nombre de Daniel, que es el nombre de mi padre, mío. Y ahora también de mi hijo, Lu. Es Luisa, que era el nombre de mi abuela, de mi madre y de mi hermana. Y la última, Arantxa, que es el nombre de mi hermana pequeña. Entonces, claro, tenemos el nombre de todos. Y además, tuvimos la suerte de que en gallego significa de la luna, que también es muy bonito. Entonces, todo nuestro packaging gira en torno a la luna de Dalúa. Es verdad. Sí, sí. Qué bonita historia. Mira, pero estos se les... Tus padres ya hacían storytelling. Sí, sí, sí. Sin saberlo, ¿eh? Sin saberlo. Y hacían un storytelling, qué bonito. Sí, claro. ¿Y cómo ves tú que haya evolucionado desde aquellos años 80, 90 hasta hoy en día? Madre mía, pues sí, ha evolucionado muchísimo. Sí, ¿no? Por ejemplo, antes, cuando yo era pequeño y ya salía a la tienda o al obradora a ayudar en la pastelería, no había necesidad de vender. Tú no tenías que vender nada. Era el cliente que venía a comprar. O sea, ellos te compraban. Tú solo tenías que hacer cosas. Taba igual. O sea, tú ni les escuchabas. ¿Para qué me apetece hacer? No despachabas, sí. Sí, eso es. ¿Habrá palabra más fea esa que despachar? Despachar. Es que eso es... Me despacho. Y es que en esa época... Venga, despachado. Venga, vamos a despachar. A despachar. Ahora ya hemos pasado. Pero claro que se hacía. Es que era eso, ¿eh? Sí, sí. No, no. Es que es tal cual. Es que está... Venga, despachado. Ahora se atiende al cliente. Exacto. Atención al cliente. Atención al cliente. Y antes se despachaba. Entonces, pues eso. O sea, yo solo he vivido. Venga, vamos a hacer... Tanto trabajo, tan deprisa. Venga, nata, nata montada. ¿Y qué tienes? ¿Pasa? Venga, pues lo vemos, pasa. Prendemos. Es verdad. Siempre... Si luego no está bueno, no repites. Esto era antes, es ahora y será mañana. Sí. Si no hay un buen producto y una buena base, no repite. Es verdad que nosotros desde el principio, desde que me hacía mis padres, pues siempre han tenido mucho cuidado con la materia prima. Pues una buena nata, los huevos siempre eran de una buena granja cercana. También sin saberlo, desde mis padres. Y nosotros hacemos... ¿Sabes? Perdona. Lo que ahora llamamos la economía, el kilómetro cero. ¿Sabes? El consumo de kilómetro cero. Porque compraban, simplemente era por pura lógica. ¿Qué era más barato? El huevo, el huevo que venía de Madrid o el que venía de... Siempre compras, siempre. Pues una granja de la compras el huevo, la nata, el chocolate siempre compramos bien. Y es verdad que hacíamos así. Pues venga, pasteles como... Mucho trabajo, jornadas interminables. Gracias a eso también se ha acabado, ¿no? De las jornadas eternas aquellas. Jornadas de 12, 15 horas al día. Natas, chocolate, cremas. Y hacías... Con pasas, con pasas, con nueces, con nueces. Y el cliente venía y, bueno, y se llevaba y se vendía solo. Luego ya poco a poco cambió. Pues cambiando también los hábitos de consumo del cliente. El cliente ya sabe más. Ya conoce más el producto. Tiene mucho más criterio que eso. Cuando te especializas, pues lo agradeces. Porque al final tu cliente también sabe lo que está comprando. Y si tú lo haces bien... Y eso es lo que hablábamos antes. Que al final eso es... Porque vosotros habéis educado, ¿no? Entre comillas, no sé si es la palabra. Claro, sí. A esa clientela, ¿no? A pedir otras cosas. A descubrir esto de los ingredientes, las texturas. Yo creo que también es esto... Es un trabajo de años, ¿no? Entre nosotros durante años. La formación que se hace ahora de redes también, ¿sabes? Por ejemplo, vosotros. O sea, al final hay divulgación. Hay mucho más acceso a la información también por internet. Pues la gente ya se interesa. Y, bueno, antes te comías un bollo y no sabías... Por ejemplo, cuando empezamos a hacer panetones hace como veintipico años. Aquí en España casi no se conocían. Fuimos de los primeros. No los primeros, pero no sé si seríamos segundos, terceros, cuartos en hacerlo. Entonces, claro, aquí en la zona de la provincia nadie lo conocía esto, ¿no? Pues dame una magdalena gigante de aquella. Pues si tú tenías la suerte de que a aquel le gustaba, pues venía a comprarlo porque le había gustado. Porque se lo había dicho al vecino, al amigo, al primo. Pero para él era un magdaleno gigante. La madera esa gigante, tal. Ahora ya el que quiere se puede informar que es un panetone. ¿Cómo se hace? Pues al final lleva levadura natural. Y levadura natural, pues vaya a trabajo y lo tiene que hacer. Y pasa días. Y, bueno, cuando llegan muchos, no todo el mundo al final. Bueno, hay gente que viene y compra porque le gusta ya. Pero también cada vez como hay más afición y más hobby por este mundo, pues mucha gente llega. Ah, que está bien. ¿Y cómo te salen tan grandes? Que yo lo intento hacer en casa y me da problemas. Y con el horno. Bueno, pues gracias. Bueno, pues has trabajado. Es bonito que te vengan a preguntar ya. Sí, sí, claro. Sí, sí. Súper chulo. Sí, sí. Porque es el objetivo conseguido lo que decimos. Que la gente tenga ese criterio y ese conocimiento. Y gracias a los cursos o al compartir recetas en internet. Gracias al trabajo de muchos. Sí. Otros muchos también se van beneficiando. Es así. Es bonito. Oye, ¿y tú cómo has cambiado en todos estos años? Porque... Ya que es difícil cambiar, ¿eh? Bueno, pero tú entrabas ya en el orador. Has dicho desde niño, desde pequeño. Sí. A veces me preguntan, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando en pastelería? Digo, mira, 54 años este año. El año pasado era 53. Y el otro 52. Este año llevo 54. Yo ya nací. Mi parque, ¿sabes? Se sigue llamando parque, ¿no? Los recintos estos donde dejan a los niños para que jueguen. Mi parque era una caja de huevos. Claro, que es que tú lo hiciste ahí y tu padre lo que decías, al final antes eran muchas horas y no existían los ciegos en el trabajo, ¿no? Mis padres trabajaban de sol a sol, sin descanso, jornadas interminables. Y yo me he criado ahí, en el suelo de la pastelería, en una caja de huevos y me daban para jugar que las capsulitas estas de donde metían los pasteles o las cintas. Luego me hacía disfraces con los botes de cabello de ángel o de las conservas. Pero entonces, ¿estabas destino a esto? Yo he tenido la suerte, porque al final es una suerte. Te das cuenta que hay mucha gente que se pasa la vida buscando algo que le motive, algo que le guste. Y van a estudiar una cosa, lo hacen otra. Bueno, yo no sé si ha sido por predisposición genética, suerte o qué, pero me gustaba, me ha gustado, lo he mamado esto y me dedico a lo que me gusta, con lo cual yo no he trabajado ni un solo día de mi vida. Has disfrutado. La suerte que veo ahí es que imagínate que a ti, tú naces en la misma familia, todo igual, pero que no te gusta y que tu familia quiere que sigas con el negocio familiar. Y dices, pues esto me gusta y que mucha gente ve esa tesitura también, ¿no? Esto es duro porque lo he visto. Lo he visto muy cercano y he visto personas perdidas en las que se te ha predispuesto ya a hacer algo que no te gustaba y parece que lo tienes que hacer porque sí, ¿no? Y tomar la decisión también de dejarlo es duro. Ahí quien lo ha hecho y otros que se han dedicado a algo que no le gustó durante mucho tiempo, con lo cual eso sí que es malo. Así se han juntado todo, el contexto y las ganas. Sí, malo, malo, malo. Y por eso es el éxito. Y entonces, ¿no hubo un momento entonces en el que tú dices, oye, esto sí, me gusta? O sí que hay un momento en el que dices, y me quiero formar más. O sea, ¿hay algo así que...? A ver, siempre hay momentos que lo ves claro, ¿no? Bueno, a mí me gustaba, me gustaba la pastelería desde pequeño, pues lo típico. Empezas a ayudar. Aún con mi abuelo, pues moliendo almendra o coco. O luego ya ibas, poco más mayor, ibas haciendo las elaboraciones que hacía mi padre. Empezas a hacer bizcochos. Empezas con empanadillas. Empezas ya a hacer bollos, croissants. Enseimadas, rojeas, poco a poco vas creciendo. Pero, bueno, luego empiezas a viajar. Empezas a viajar y ves pastelerías por ahí que te gustan. Y dices, oye, pues esto está guay. Y no es exactamente como lo hacemos nosotros en casa, pero esto mola. Me gusta. Entonces, pues lo traes. Cada vez que iba a un sitio, lo traía a casa. Entonces, claro, la primera vez que voy a París y veo escaparates de pastelería en París. Claro. O sea, en aquella época, madre mía, estaba Lenotre, estaba Dalaió, estaba Piederme estaba empezando. No, Piederme todavía no estaba. Fue posterior. Sobre todo que eran los primeros de parte de Dalaió, Biló, Lenotre, Fauchó, La Mesón de Chocolat. Entonces, todas esas París y ves esto. Esto me gusta. Entonces, vengo a España y ya empiezan las primeras peleas y discusiones con mi padre. Claro. Porque empresa familiar, mi padre, pues eso, de una pastilla pequeñita, pero que le funcionaba bien. Estaban muy contentos. Estaban buen producto. Y, bueno, me llegaste un día y quieres cambiar cosas que has visto por ahí. Y entonces, pues un poco mi padre se sintió ahí un poco traicionado. ¿Sabes? Porque lo de fuera, lo has hecho, está mejor. Y cualquier cosa que ves por ahí te gusta más que aquí. No, no, no. No se trata de que me guste más papá. Eso de que, bueno, que sales, viajas y ves como... Que el mundo empieza a cambiar y hay otras cosas. Y también te digo que hacer mi trabajo, mi hobby... O sea, haces lo que te he dicho, Lorena. O sea, trabajaba 10, 11, 12, 15 horas al día. Si no trabajas y haces lo que te gusta, no hay quien lo soporte. No. Voy a disfrutar con mi trabajo y voy a formarme y voy a luchar por hacer el mejor croissant, el mejor chocolate, el mejor bizcocho. O por lo menos el mejor que yo pueda hacer, que a mí me guste. Y empiezas a esforzarte y ves que vas a conseguir cosas y dar sus frutos y, bueno, poco a poco. No, pero es verdad que al final, y esto es un gran consejo, salir un poco de tu círculo, de tu zona, de lo que siempre te has movido, pero eso vale también hoy en día. Es decir... Igual, eso yo creo que no va a cambiar nunca. Eso no cambia, hay que salir y ver para... Bueno, si te haces influencer, sí, o youtuber, pero por lo demás, yo creo que hay que trabajar mucho. Y creo que lo he dicho así de una manera un poco superficial. Creo que incluso para ser influencer o youtuber hay un trabajo de fondo en el que te tienes que esforzar y ser disciplinado y trabajar. Bueno, por lo menos a mí es como lo he visto, como me han educado. Esfuerzo, recompensa. Sí, es así. Yo creo que es algo que se está perdiendo un poco, pero lo entenderán, ¿no? Cuando vean que no hay recompensa, hay que esforzarse, ¿no? Parece que sí. Me refiero en este tema, ¿no? El de no tener miedo a ver otras cosas, a probar otras cosas, ¿no? Es decir, oye, en mi tienda, en mi restaurante, en mi pastelería, donde sea, ¿no? Siempre se han hecho las cosas así y me funciona bien, pero ¿y si pruebo esto a ver qué tal? Entonces, prueba, ¿va bien? Sigue tirando el camino, ¿no? Va bien, cambio un poco, pero hay que atreverse también a hacer muchos cambios porque el mundo va muy rápido. Y fíjate, a vosotros, o sea, a ti te vino genial ese viaje, parte de esos viajes, ¿no? Ese viaje primero a París y los demás que has hecho para incorporar cosas nuevas. O sea, si no, no habrías nunca descubierto lo que era un panettone tampoco. Sí, totalmente, totalmente. O sea, si... Vale que no te tiras a la piscina y saber si está frío o caliente el agua, pero hay que cambiar porque es que el tiempo cambia. Cambia la forma del cliente. Yo no del cliente, de todo el mundo, de ver la vida. Cambian los gustos, cambian los hábitos de consumo, cambian las franjas horarias en las que consumías los productos, cambian los horarios de venta, todo cambia. Si tú no cambias, al final estás, yo creo, ¿eh? Estás destinado al olvido, ¿no? Así o sí. O sea, no al fracaso, pero sí un poco a la descendencia cada vez menos. A quedar atrás en la carrera, a quedar el último de la carrera, ¿no? Sí, 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 sí. Porque incluso el que no quiera cambiar, cambia en cuanto a, ¿sabes? A dar siempre calidad, atención, porque hay muchos tipos de cambios, ¿no? Solamente porque hay que hacer solo un cambio radical en tu negocio de recetas, ¿eh? Pero sí que tienes que estar siempre al día, sí, 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 sí. O en procesos, o lo que decías tú, en horarios. Sí. Oye, y esto a nivel profesional, pero por ejemplo, y antes lo hemos comentado, ¿no? Que también hay mucha gente amateur, que cada vez hace unas cosas más estupendas en casa. Nosotros recibimos fotos a veces que dices, pero ¿tú no te dedicas a esto, de verdad? Así, ¿eh? Vaya. Y aprenden mucho con vuestros cursos. ¿Por dónde tendrían que, según tú, que empezar? Para la gente que se quiere iniciar en este mundo, pero no para dedicarse profesionalmente, ¿no? Para hacer pasteles cada vez mejor en casa y bollos caseros. Mira, yo siempre diré lo mismo, ¿eh? No fuera miedos y complejos. Lo peor que puede llevarnos a no disfrutar con lo que hacemos es siempre la comparativa, compararnos. O sea, fuera complejos, fuera influencias. Empezar a, evidentemente, cuanto mejor formación tengas y mejor hagas las cosas, mejor te vas a salir. Y yo creo que luego hay que enfocarnos en uno mismo, en ver cómo cada vez te va mejorando. O sea, hacer un croissant, voy a ser sinceros, hacer un croissant en una casa es complicadísimo, complicadísimo. O sea, complicadísimo. Lo normal es que las primeras veces te salga un desastre. Pero sobre ti mismo lo tienes al lado todo y sigues y cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y sobre todo también estar muy pendiente, porque a veces nos culpamos nosotros de, no, es que si lo he hecho, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué he hecho mal? Igual al final también la elección de la materia prima es súper importante. Una elección de una buena harina, una buena mantequilla, un buen chocolate. Las harinas que a día de hoy podemos encontrar en muchos supermercados, hay que vigilarlas bien, porque es verdad que las tienen muy buenas, pero también pueden estar malas. Entonces, bueno, pues fijarnos en todos los procesos, ¿sabes? De la elección de la materia prima, en el curso miramos el paso a paso, fijarnos en todo, y sobre todo la habilidad. Eso lo conseguiremos repitiendo, repitiendo, repitiendo. Por repetición, sí. Y lo bueno que tienen en los cursos al final es que es en vídeo, con lo cual... Pueden ver cómo haces tú algo con las manos, ¿no? Sí, pero... Porque una carta escrita es más difícil, y eso es importante también, que se fijen, porque en Pastelía es súper importante, ¿no? Cómo voleas una masa o cómo haces ciertas cosas, es muy manual. Entonces, yo creo que ahí es fijarse bien. Oye, y a nivel de maquinaria, ¿por dónde tienen que empezar? ¿Un rodillo? Pero si tenemos la suerte ahora de poder tener casi cualquier maquinaria en pequeñito. En el doméstico, ¿verdad? En el doméstico, lo que quieras. ¿Sabes? Las maquinitas esas tipo Kitchen o Kenwood, hasta los robots de cocina. Los hornos de casa de hoy cocen casi mejor que los profesionales. Y hay, en cada ciudad por pequeña que sea, siempre hay una tienda que te va a vender un montón de material, utensilios... Yo creo que ese no es el problema. Yo estar al alcance más o menos de todo, de todos los bolsillos, conseguir diferentes tipos de material. Yo creo que es no rendirte. Esfuerzo es recompensa, no rendirte. Ver cómo voy a hacer este croissant, que no me ha salido bien, bueno, pues lo voy a guardar aquí. Mañana lo voy a repetir. Me tiene que salir un poco mejor que este. Un poco mejor que el día anterior. Y ser analítico, tener capacidad de análisis. ¿Por qué me ha salido mal? ¿Por qué me ha salido mal? Esos valores que deciros. Correcto. De temperatura, de tal, de tal, claro. Y aquí tengo un consejo, tengo un consejo muy importante que dar. Y es, por ejemplo, y ya no vale en todo, ya no solo en la pastelería, sino también en cocina. De una receta que hagamos un día a la que hagamos el día siguiente, no hay que hacer más de un cambio. Solo un cambio. Es decir, si yo hoy he hecho los croissants de esta manera, he mezclado primero la harina, después la leche, después la mantequilla, después la sal. Lo he amasado 10 minutos. Los he puesto la mantequilla a 25 grados durante una hora. Y lo he cocido 17 minutos a 190. Y no me ha salido bien, al día siguiente, si voy a poner más harina, o más azúcar, o menos sal, o más leche, o lo voy a cocer a 190, no puedo hacer varias cosas. No puedo coger y hacer, bueno, voy a ponerle un poco más de leche, voy a quitar azúcar, lo amaso 5 minutos más y lo voy a cocer a 170, cuando antes los cocía a 190. Porque si te sale bien, no vas a saber por qué ha sido. Entonces, aunque nos lleve más tiempo, solo un cambio. Uno solo. Entonces, mira, pues ha sido por la harina, ha sido por el azúcar, o la leche, que estaba muy fría, o estaba muy caliente, o la levadura no estaba bien, o llevaba mucha, o llevaba poco, o el horno. No, es que especialmente en pastelería, yo creo que es difícil, o sea, que para la gente le cuesta por eso, ¿no? Porque a veces te dicen, no es que es en pastelería, si sigues la receta, te sale. Digo, bueno, espérate, porque la receta, o no, o no, o sea, porque espérate, si no habría una sola receta para hacer croissant en el mundo, esta es la que sale, ¿no? Y eso no es así, hay muchas recetas de croissant, muchas recetas de bizcocho de yogur, que es así como lo más fácil, y algunos salen míos, otros salen mal, o sea, que influye en muchas cosas. O sea, que eso es bueno, es una buena metodología para que la gente pruebe en casa. Y me están mirando, me están dando la idea que tenemos que con la comunidad esculinaria montar un reto de croissants y que nos manden fotos y todo para que luego hagáis ahí un mini jurado. Oye, podríamos montarnos ahí el primer concurso virtual de croissant de mantequilla. Eh, es que, ¿a qué mola? Manda fotos, fotos, o sea, la foto tiene que ser foto antes de hornear, foto después de hornear y foto de croissant partido. Venga, oye, nos comprometemos. Yo lo voy a proponer a nuestra responsable de la comunidad y a ver cómo lo organizan y yo creo que pues, porque la gente tiene muchísimo interés en... Pero eso sí, el que gane que lo mande la caja. Para que le copies luego cómo lo ha hecho. Bueno, o para tomarnos con un café directamente. Tampoco hace falta copiar todo. Pero bueno, si lo comparten, mejor. Claro, y que luego compartan la receta, efectivamente, porque todo el mundo vuelva a probar con esa... Mira, es un buen reto para todos los que quieren mejorar en cómo hacer esto. Sí, sí, sí. Me quedé con la idea esta y... No, pero que también quería, ya llevamos treinta y pico minutos, también quería hablar un poco de tendencias hacia... Hemos visto que en su día, y no sé si esto es algo un poco cliché, pero supongo que sí, ¿no? Que nos fijábamos un poco en Francia, qué hacía Francia, etcétera, en los años ochenta y tal. Hoy en día, ¿hacia dónde van las tendencias? ¿O quién está en el top de la pastelería del mundo ahora mismo? Uf, yo creo que gracias a la globalización, Francia, para mí, de mi modesta opinión, creo que sigue teniendo un poco la media más alta. Pero no te podría decir que las mejores pastelerías del mundo estén en Francia ya. Creo que hay mejores pastelerías del mundo en España, creo que hay mejores pastelerías del mundo en Francia, en Suiza, en Estados Unidos. Casos puntuales, hay gente muy buena en muchos sitios. Es verdad que por tradición, por cultura, algo que, por ejemplo, tiene Francia y que no hay tanto en España, es el cliente. En Francia se consume muchísimo más pastelería, más chocolate, más bombones, más croissants que aquí. Entonces, al haber más demanda, pues también hay... Sí, la gente a lo mejor se pone más a investigar cosas nuevas también y tal, porque se lo piden. ¿Y qué nos falta entonces aquí para que haya más esa demanda? Bueno, porque también somos golosos en España, ¿cuál es la diferencia, crees tú? Ya, pero oye, cada país tiene su propia disincrasia y lo que no podemos pedir es ser iguales a otros ni compararnos. Aquí en España no podemos compararnos, tenemos un clima diferente, una forma de vivir, la ciudad o la familia, o el paseo de una manera muy diferente a los países más nórdicos. De hecho, si te fijas ahora también cómo ha cambiado el consumo de pastelería en España. Hace unos años, y viene a colaciones de la pregunta que me has hecho, hace unos años se vendía muchísima pastelería individual, mucho pastel. ¿Por qué? Pues porque, no sé, yo cuando antes salía al año a comer dos, tres, cuatro, seis veces en total. El día de Navidad, el día de cumpleaños, algún domingo esporádico, ahora se sale casi cada sábado, cada domingo. Con lo cual, ¿cuántas veces vamos ahora a comer a casa de la abuela o de la mamá el sábado y el domingo? Muy pocas veces. Antes todos los domingos iba a comer a casa de la abuela. Se reunía la familia, pasabas por la pastelería, comprabas tu bandeja de pasteles. Esto es fantástico. Si encima llueve y es domingo en casa de la abuela, pues se haría la fiesta para la pastelería. Lo ibas a vender, vamos, a tope. Ahora, no, ahora tenemos mucha vida en la calle. Hace buen tiempo los restaurantes, las terrazas, el culto al cuerpo. ¿Sabes? Cada vez que debemos comer menos azúcar, menos harina, menos tal, menos nada. Pues eso hace que algún tipo de consumo de pastelería se reduzca. Pero también estamos más tiempo en la calle. Estamos más tiempo en la calle, tomamos un café, un café con un croissant, con un bollo, una tableta de chocolate, una merienda. Ha cambiado. Antes se consumía más el domingo, ahora se consume más todo por las tardes, se consume más el desayuno. Antes todos desayunábamos en casa. Desayunabas rápido y te ibas a trabajar. Ahora cada vez se desayuna menos en casa. Han subido más los desayunos especializados. Un café, un café con un bollo. Entonces ha cambiado el hábito de consumo. Los países nórdicos, por lo que comentábamos antes, pues les pasa lo mismo. Hace más frío, llueve, están más incómodos, se reúnen todavía más en las casas, o sea, viven menos en las ciudades. Oye, pues tienen un consumo diferente al nuestro. ¿Cuántas bombonerías quedan ya en España? Menos, porque ya no entran. Pero no es porque no nos guste el chocolate, no nos va a gustar siempre. Y seguimos consumiendo el mismo chocolate o más que antes, pero de otra manera. Ahora lo consumimos en barritas, en meriendas, en tabletas, en galletas. Sin embargo, los países más nórdicos todavía, ellos siguen quedando en las casas. Por excelencia, de llevar una cabana de bombones. Claro, hace más frío aquí ahora, con tanto calor que está haciendo. Llegan los bombones. Esto es un... Claro. También es un poco entendible. Y nosotros pues tenemos que adaptarnos a esto. Sí, no, no. Es verdad que al final el clima y la manera de relacionarnos con los demás influye mucho en todo esto. No dejamos lo que decías tú, de vender experiencias y que no es el súper, ¿no? No es ir a comprar la docena de bolsas al súper. Claro, no vendemos alimentos, vendemos felicidad, experiencias. Interesante, interesante. Oye, y aparte del trabajo, que más me dices que ya no se trabaja 15 horas al día, ¿tienes hobbies? ¿Qué haces fuera del trabajo? Tengo muchos, tengo muchos hobbies, sí. Siempre he tenido hobbies. Te cuento algunos. Y al final viene por tu modo de vida. Claro. Para mí la pastillería ha sido un modo de vida. Me ha dado mucha felicidad, me ha aportado mucho y también lo he convertido en mi modo de vida. ¿Qué pasa? ¿Cuándo es cuando yo más trabajo? Fines de semana. A trabajar los fines de semana, pues socialmente, me ha penalizado. Por ejemplo, deportes en equipo. Yo no he hecho deportes en equipo nunca. Claro. Porque cuando jugábamos en equipo. Vamos a compartir baloncés, a partir de fútbol. El sábado, el domingo, no puedo. Estoy trabajando, no puedo. He trabajado todos los sábados y domingos de toda mi vida. Entonces siempre he intentado hacer deportes más solo. El deporte que más he hecho en mi vida ha sido parapente. Vola en parapente todas. De vez en cuando todavía me sigo de una escapada y desconecto. Luego empecé a hacer el paracaidismo también, caída libre, snowboard, windsurf. Me gustan siempre los deportes de riesgo. Y luego todo lo que huele a gasolina y goma quemada también me gusta. Motos, coches, bicis. Esta parte también me gusta mucho. Tierra y aire. Sí. Qué guay, qué guay. Entonces eso como hobby. El hobby es así un poco de vida y deporte. Y por lo demás, pues yo creo que el hobby que más me gusta es comer. Comer, ya. Yo también soy ese hobby. Sí, comer. Yo también soy ese hobby. Comer. Comer. Pero creo que ese es un poco a todos. Comer bien me gusta. La asignatura que tenemos pendiente, lo estaba comentando hoy ayer con un familiar y es el comer de manera consciente. Es decir, cuando te gusta comer, sí que comes más y te vas fijando en lo que comes, en cómo comes, en la textura, en qué sabe, en la temperatura que tiene. Sin estar mirando el móvil, sin mirar la tele, sin concentrarte en lo que estás haciendo. Yo creo que es un poco también la asignatura pendiente, tanto en restaurantes, en cafeterías, etcétera, que nos hagan como más conscientes de lo que estamos viviendo. Esa experiencia que dices tú, que no sea solamente llego, me lo como y adiós. Sí, lo mismo, justo eso. Totalmente de acuerdo. Lo que te decía de la pastelería, igual en la cocina. Hay veces que tienes que comer para alimentarte y veces que tienes que comer para disfrutar. Cada momento tiene su experiencia, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. Bueno, estamos llegando ya al fin del episodio. Es que podríamos estar hablando tres días, ¿eh? No, no, totalmente. O sea, es que me están dando un agobio. Veo ahí los minutos, los segundos que van pasando. Ah, claro, claro. El discount. Hacemos otro. Nos ha costado grabar este, pero a lo mejor los siguientes nos cuesta menos. No, lo hacemos más fluido. Vamos tachando todo lo que hemos estado hablando y temas nuevos. Pero bueno, me gustaría que nos despidiéramos sin que me recomendaras a alguien para venir al podcast, que es algo que solemos preguntar también al final a todos los invitados, los que venís por aquí. Más que nada para que la gente descubra, o sea, la gente que nos escucha descubran personas del sector que no conocen y que luego puedan venir aquí a contar su historia, como has venido tú, a charlar aquí un ratito en torno a un buen café y nos cuenten qué hacen en la vida y qué hacen para este sector. Tengo una lista súper larga, ¿eh? Me puede ser un aprieto porque decir a alguno solo me cuesta por vida. Bueno, eso es como cuando hay ganas de buscar. Hay que mojarse, hay que mojarse. Pues mira, yo estoy dentro de una asociación que se llama Relé de Ser, que para mí profesionalmente es lo más grande que me ha pasado. Estoy súper, súper agradecido y estoy rodeado de grandes profesionales. Somos 80 de todo el mundo. Pero yo os voy a recomendar a los cinco que estamos en España. Seis, seis conmigo. Que sea Erick Ortuño, que lo conocéis. Oriol Balaguer, seguro que lo conocéis también. Jacob Terrell Blanca. Miguel Moreno, de Madrid. Y Jordi Tugues, que está en Lleida. Estos para mí son mis preferidos. Y a mí, y a mí, y a mí. Y tú, y tú, claro. Pues mira, es súper, además me encantó porque cuando grabamos el episodio con Erick Ortuño, también, como has dicho, es profesor de Scrinarii, también está en Relé de Ser, invito a la gente a que escuchen porque además en el episodio con Erick hablamos, él habló mucho de qué era Relé de Ser y toda la filosofía que hay detrás de esta de compartir, de enseñarse entre unos y otros. y animo a la gente a que escuche el episodio porque fue precioso, fue muy bonito. Sí, ¿verdad? Y resume un poco todo lo que hablábamos antes y entenderá a la gente por qué eres así también, ¿no? Todo lo que has contado en estos 40 minutos. Yo creo que se entenderá también muy bien. Sí, con Erick tenemos una filosofía parecida, él se dedica aún más a la enseñanza que yo, pero, por ejemplo, para hablar de Relé de Ser deberíamos utilizar o deberíamos ocupar un capítulo, un podcast entero. Sí, sí, es una institución con una filosofía muy bonita, a mí me gusta mucho el cómo lo tienen planteado, así que dejamos que lo descubran con el episodio de Erick y podemos grabar otro porque hay muchas cosas que contar y un día podemos hacer incluso uno entre todos, entre los seis, un episodio. Mira, apúntame, apúntame ya. Muy bien, muy bien. Oye, Dani, pues un millón de gracias, animamos a la gente, lo pondremos en las notas del podcast, que vuelvan a ver los cursos que tienes con Skulinari y, bueno, hablaremos. También puedes hacer, como se dice en inglés, hay habitación, hay espacio para hacer muchos más cursos, o sea que los que tú quieras, aquí estaremos también para seguir enseñando a la gente. Bueno, yo encantado, es una experiencia súper buena haber trabajado con vosotros y estoy muy feliz, la verdad que sí. Bueno, y también les invitamos porque yo fui el verano pasado allí a Luba y la verdad es que efectivamente es una experiencia. Yo además me llevé bolsas de todo para la familia, para que lo probara todo el mundo y éxito asegurado. O sea que también a los que pasen por allí les invitamos a que pasen y que prueben en persona, las creaciones que hacéis que son maravillosas. Pues muchas gracias y la verdad que es, te agradezco que me lo digas porque es un motivo de orgullo para mí y por todo el equipo, que al final hay mucha gente detrás trabajando duro y con mucha ilusión y que bueno, que todos reconozcan pues siempre gusta. Pues me alegro. Y no me olvido del reto croissant, que queda pendiente. No, no, no. Lanzo el, ¿cómo es esto? Lanzo el guante. Lanzo el guante. Lo organizamos, lo organizamos. Pues un placer, Daniel. Y nada, hasta muy pronto, te espero. Venga, abrazo muy grande y besos para todos. Y el café y el desayuno, despacito. Disfrutándolo. Si te ha gustado este café, dale un like. Nos ayudará a que más personas lo descubran. Suscríbete y no te pierdas ningún episodio del podcast. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar en el podcast Un Café con Skulinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.